Podría decir que te conozco desde hace mucho tiempo Porque si cuento las mañanas que te he visto pasar Sin poderte hablar sería una eternidad Podría decir que es la forma de tu rostro de memoria Porque tus labios entre sueños he llegado a besar Y quiero probarlos en la realidad ¿Cómo te llamas? Para que tenga nombre mi ilusión En donde vives Para darle a mi vida dirección Si tienes otro amor Para saber si he de robar tu corazón ¿Cómo te llamas? Tu nombre debe ser una oración Que al pronunciarse Lo llena todo de un nuevo color Voy a tener tu amor Aunque me tenga que robar tu corazón Podría decir que cada día al despertar Guardo un motivo Tanto te quiero que haces que me sienta vivo Y por ti Es solo por ti Es solo por ti Esto que sentí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Para que tenga nombre mi ilusión Voy a tener un nuevo color Voy a tener tu amor Aunque me tenga que robar tu corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!